Desde el diálogo se abordaron las principales problemáticas que comprometen la producción de alimentos y calidad de estos. Como sentenciar a General de Ejército Raúl Castro, se trata de un tema de seguridad nacional. Se ha venido intencionando desde el séptimo congreso del partido, con seguimiento en la implementación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, que incluye entre sus principios rectores la necesidad de lograr una mayor autosuficiencia a partir de la producción de alimentos, la elevación de la productividad y la sostenibilidad de las cadenas agroalimentarias. Tenemos que prestarle una mayor atención, sobre todo al seguimiento de todos los programas que tienen que ver con el autoabastecimiento municipal, el autoabastecimiento local, que son varios los programas que incluye este proceso y que también están recogidos en la Ley de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. Fomentar nuevas formas de producción agrícola que respondan a las necesidades del pueblo y a las características de cada territorio en la provincia es una de las misiones que ocupa al campesinado cubano. Ciertamente la provincia logró terminar la campaña de primavera con 29.378 hectáreas sembradas, acorde con lo que nos habíamos planificado y pretendemos hacer una campaña de frío que abarcará un total de 26.800 hectáreas. Y como bien dijo nuestro gobernador, nos programamos y ya está identificada en cada uno de los municipios con el dominio de cada productor donde se va a hacer un incremento de 5.000 hectáreas. 5.000 hectáreas que le vamos a hacer básicamente en aquellas tierras que lleven un mínimo de laboreo, que es lo que nos llevaría a un incremento de producción y que por supuesto de manera directa vendría en los precios que hoy tienen nuestros productos agropecuarios. Inquietudes como el precio de los productos que expenden los carretilleros, el vínculo directo del campesino con la oferta al pueblo y otros mecanismos para la venta se analizaron en el encuentro. Igual atención mereció la canasta básica familiar que aunque si bien no cubre las necesidades de cada hogar, el Estado garantiza la entrega de esta. Nosotros no tenemos que decir que en la provincia durante mucho tiempo se mantiene estable en la fecha prevista los productos que tienen que ver con la canasta básica, que son estos proveedores también los que después determinada la canasta básica como encargo estatal y también asegurando el consumo social que tiene que ver con los hospitales, con los sistemas de educación, de los círculos infantiles y todos los sistemas sociales, tienen que estar aportando al pueblo por distintas vías algunas de las producciones. Tenemos que buscar en el Estado esos productos que ahora mismo nos están cuestionando en la población, el precio del ajo, de la cebolla. Si nosotros no sembramos ajo en el Estado, si nosotros no sembramos cebolla en el Estado, evidentemente no podremos nunca competir con el particular que al final lo trae a otro lugar porque el ajo y la cebolla están así en foco, a no ser en algunos lugares muy específicos. La identificación del problema está más que clara. La forma de combatirlo también, lo que es un tema que como todos conocemos de forma permanente y entre todos, entre todos, cuando digo entre todos, es de nuestro pueblo que siempre ha sido aportador hacia esos temas en cuanto a esta lucha y a esta política, también como los organismos involucrados en estos temas, entre todos tenemos que tratar y es la política y siempre la línea y la conducción de nuestra máxima dirección del partido del gobierno de nuestra provincia, el lograr de combatir a estos precios abusivos y que realmente hoy la expresión del salario de nuestra jubilación y de lo que recibimos con ingresos sea positiva en la hora de nosotros poder adquirir productos y que nos pueda compensar como el salario que ganamos. Ante los obstáculos que impone el bloqueo económico y financiero al país, el campesinado cubano aplica soluciones a la creciente demanda de alimentos, combatir los altos precios y responder a llamados de producir es una tarea que compete a todos. Juniel González Hernández, Nodisur.